¡Vota! ¡Vota! Yo nunca he estado así de casualidad Te ves llorando un poco porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar ¡Felicitaciones para ambas invitadas!